Música 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 Hola, mirá esto que bueno que está ¡Charles! Venga, es por acá, síganme dice Charles que está igual encima Sí, pero mirá, no tan rápido ¿Eh? Charles no puede caminar Oh my god, la mística Eso está muy bueno Y es una trampa ¡No! Qué buen juego No puto, estas cosas boludo Estas cosas de plataformero que le ponen... Sí, para que tengas que esquivar Sí, igual me cago porque me quedé tragado en la pantalla Uy boludo Se están garchando a Wolverine Bueno, vos te curás Aguefardo No glotón ni aguja dinámica Aguja dinámica Que nombre de mierda le habían puesto Eso lo voy a compartir boludo Poné la escena de esa, ahora después jugá este juego Poné la escena... La escena de la aguja dinámica Hola muñeca ¿Quieres una fruta? Le decía boludo Uy se cayó ¿Quieres una fruta boludo? Yo cuando quiero seducir a mi novia le digo eso Yo también Hola muñeca Solo que no uso la garra para clavar en la fruta Claro Uso otra cosa El chabón se pone una banana en la pizza Vengan acá Vengan acá pedazos de puntos Cuidado Trolletes ¡Bum! Mirá como le cabe En las bolas te voy a dar Mirá clones maricas de Pyro Mirá Me hace acordar a lo marica que fue Pyro en la película de X-men 3 La puta batalla estúpida La batalla no final No final boludo La batalla que después vivieron más películas No sé si era la cuarta cual De Jason Que le habían puesto The Final Chapter Aunque a pesar de eso Siguieron haciendo películas inclusive hasta llegar al número 10 Es donde Jason vale espacio Pero esa es otra historia boludo Esa es una historia pasiva Hay que jugar más juegos de terror también Si como el de Jason The Family Si boludo Es el juego de mierda boludo Igual nosotros somos los juegos buenos de cooperativo Claro Hay que jugar el Family The Free Que se juega a dos Si Oh dios ese juego está malo Ya vamos a jugar juegos malos Si Habrá tiempo para juegos malos Ahora disfrutemos la vida boludo Claro Si Somos jóvenes Y estamos enamorados de los juegos Así que No de nuestras novias De los juegos Las novias vienen después boludo Mirá acá troletes Los gemelos fantásticos boludo Y yo me convertiré En un balde de agua La verdad que putos que eran esos personas Siempre en un balde de agua Era un perdedor Era su poder Era competirse en balde de agua Me acuerdo una vez en un show De Adult Swing Que no me acuerdo cual era Mostraban que ese hijo de puta Se había vuelto agua Para estar en la bañera Cuando la mujer maravilla se bañaba Boludo Era un hijo de puta Tomás pelotudo Que capo boludo Por lo menos aprovechó su poder Si es lo único que podes hacer Con ese poder te aviso Tomás de Sphinx Había un chiste del padre de familia Que te mostraban Que Peter decía Esto es como cuando Fui parte de los gemelos fantásticos Y él estaba con la mina Y dice Rápido Peter transformémonos Y ella dice En forma de un pájaro gigante Y se va volando Y dice Vamos Peter pará Yo te alcanzo en un rato Y es que la mina Y dice Bueno está bien Y la mina se va Y él dice En forma de un tampón Y se queda en la cartera de ella Y dice Ahora solo debo esperar Hijo de puta boludo Que asco ese chiste A Javier Es muy buen el humor del padre de familia Era al menos Era Jopo, Abel Deben detener que Marvel siga haciendo películas mierdosas de los X-Men Rápido Detengan a los productores que están en el Asteroid M Vamos boludo Vamos Vamos Nunca más película mala negro Vamos Ojalá boludo Ojalá Dios te oiga Sabes que ahora Disney está en tanto Te quiere comparar a los X-Men Si, si Cagaste boludo Si, no sabemos como va a resultar eso Porque Bueno justamente la crítica que yo le hice a la última Star Wars Que es el detalle que me molestó La enfermedad de Disney Que es lo que muy bien mi amigo Pablito Acá un saludo a Pablito Le dice el efecto Disney ahí Esos son esos chistes que Que no encajan con el resto de la producción Viste Para que tipo de chistes Como en Rogue One Cuando el personaje que era ciego le tapan los ojos Y el te lo aclara diciéndote ¿Por qué me tapan los ojos? ¡Soy chiego! ¡Ay, qué chistoso ese chiste! ¡Gracias! ¡Gracias, Rogue One! ¡Me alegraste la vida con ese chiste! ¿Sabés qué? ¡Sos un forro, Rogue One! No, no es tan mal, Rogue One. No, seguro. Personajes que a nadie le importan un huevo y que ni siquiera los desarrollan adecuadamente. Aparecía este negro de especies, aparecía dos segundos, vos supuestamente tenés que preocuparte por él y después ya se murió. Ese es el drama de Rogue One. No te da tiempo a cariñarte. El amigo que me invitó para ir a ver Rogue One ni siquiera me dio tiempo a negarme. Mirá lo que te digo. Me dijo, vamos a ver la película del cine. Bueno, dale, ¿está bien la sala? ¿Cuál compraste? ¿Cuál entrada compraste? Rogue One. La puta madre. I have about feeling about eating. A ver, tranquilo. Rogue One no es la peor. La peor es el episodio 7 de las que han hecho. Si tú lo dices. Y después viene episodio 8, yo creo que vienen mejorando. Espero que mejoren porque la verdad que si hacen todo ahora encima van a hacer todo lo de X-Men también. Así que más les vale que agarren un buen camino los ejecutivos de Disney. Porque si no estamos en graves problemas, boludo. Las nuevas generaciones no conocerán buenas películas. Totalmente. ¡Cuidado! Sí, están todos los hijos de puta de nuevo. No deberíamos avanzar porque mirá. Sí, porque se llena de forros. Sí. Mirá, está vivo este forro. Igual también tienes un canto. Agarrarnos a todos juntos. Puto, moriste. Y sí, porque somos brevadas, boludo. Sí, boludo. Vamos a jugar a todos juntos, boludo. Dale duro. Dale, doy yo. Yeah. Qué forma de hacer los mierdas, boludo. Eso se llama trabajar en equipo, boludo. Eso es trabajo en equipo, puro y duro. Totalmente. Ahora van a aparecer más seguramente. Minroid. Muchos se preguntaban qué hacía Minroid en este juego porque supuestamente es un centinela del futuro el del bicho. Es porque los que estaban haciendo el juego mucho... Sí, tenían que poner malo y pusieron malo, boludo. Igual no me molesta. Igual, boludo. Claro, y encima porque... Pero no molesta, ese es el tema. No, ese es un juego, boludo. En los juegos tienen que pasar cosas particulares. Para que faltan... ¡Oh, Magneto! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Explosiones hay por todos lados! ¡Explosiones! ¡Pum, perra! ¡Pum, perra! ¡Pum, perra! Esa siempre va a ser la mejor apariencia del Magneto ever made, boludo. Tendrán que... Viste que ya no lo hacen musculoso a Magneto. No, lo hacen viejo. Es un viejo musculoso el boludo. Supuestamente porque en los cómics creo que te decían que su poder magnético tenía algo que ver con el envejecimiento. Creo que lo mantenían joven. De una forma particular. Es que, boludo... Che, ¿no te parece algo raro de esta pelea? ¿No te parece particular que Magneto no esté usando sus superpoderes? Y que Magneto... ¡Qué loco, no! ¡Oh, es mística! ¡Otra vez es Capuca! ¡Oh, Dios! Adoro eso. Ahí está el verdadero Javier. Gracias, Abel y Hoppo. ¡Rápido! El productor de las películas malas de X-Men está por allá. ¡Vamos por él, Hoppo! ¡Vamos por él! ¡Oh, ahora todo tiene sentido! El productor de X-Men 3, la batalla final, es el mismo Magneto. ¡Por eso fue tan mala! Para que a nadie le guste más... ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Ahora lo comprindo! ¡Todo tiene sentido! ¡Es el plan perfecto para que todos volvieran a los mutantes, boludo! ¡Claro! ¡Vamos a los superhéroes directamente! ¡No queramos ver más películas de ellos! ¡Ahora! ¡Vamos a hacer el bien y vamos a cagarlo a bife! ¡Si, Magneto! Esto es por hacer X-Men 3 y Wolverine Origins y First Class y toda esa mierda! Y Wolverine, la película que solo se llama Wolverine que es continuación de no sé qué película. ¡Toma! Y esto es por el Rise de Apocalypse, que no fue Rise de Apocalypse. Apocalypse que tenía cara de bebé, boludo. Y que era petiso. Y que ahora ni a mi pedo tan poderoso. De Apocalypse no tenía nada. Y el quilombo que está haciendo Magneto con sus poderes. ¡No, putete! ¡Si, matalo! ¡No, putete! ¡Uy, me cagó a piña! Aclaremos una cosa. Vos te pusiste 37 fichas y tenés 8. Así de difícil es este juego, gente. Si vos lo jugabas en un arcade y le ponías 37 fichas... Con suerte llegabas, eh. Con suerte llegabas. Porque mira lo que es esta pelea con Magneto. Es medio intocable el puto. Si vos no le haces poder... Es un juego pensado para gastar fichita, fichita, fichita... No siempre hay una estrategia. En el orto la fichita. Ahora nos van a matar porque no tenemos vida ni poder. ¿Ves lo que te digo? ¡Cagamos! Y ahora regresamos con toda la bronca. Yo le hago los poderes y después lo hacemos. Ya muere igual. Bueno, porque muere de una forma épica, boludo. ¡Boom, perra! Atrás Wolverine. ¡Boom, perra! ¡Boom, perra! ¡Cagalo a piñas! Vale, que ya mueve. Está titilando. Si, si, si. Mirá, está titilando como nunca. Está brillando como una princesa. Está titilando como... Como titilaba yo cuando vi Kingman 3. ¡Lo matamos! ¡Qué épico! Mirá. Y mirá esto. ¡Oh, la pija que explotamos todo a la productora que hizo X-Men 3! ¡Chao, perra! ¡Qué bueno! ¡Qué épico final! ¡Cómo me gustaría hacer eso en la vida real, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! Magneto es derrotado por Abel y Hoppo. Los X-Men han rescatado al profesor y destruido a la productora que hizo todas esas películas malas de los X-Men. Ahora Abel y Hoppo se unen a los X-Men y se garchan a todas las minas de los X-Men. El final perfecto. Mirá que buenos dibujos. Hay una bella imagen abajo que dice, el juego aún no ha terminado. Es porque cuando vos habías puesto más fichas y por ahí te quedaste con uno o dos créditos, te dejan continuar desde el principio. Claro. Y creo que todos estos son dibujos de John Birney. Uno de los mejores dibujantes que tuvo los X-Men en los 80. Los han pixelado y quedan medio feos. Pero bueno, es lo mejor que se podía hacer en ese momento. Mirá que buenos Cyclops. Yeah. Te dan ganas porque son los X-Men Reto. Te dan ganas de ponerte a leer cómics. Bueno, una de las cosas que yo estoy orgulloso de la hermana mayor, hermana mayor. Mi novia tiene tres hermanitos. Sí. Y la mayor de ellas, que tiene 12, 13 años, tendrá. Sofía. Se recopó leyendo los cómics viejos de X-Men. Todo. Y se puso un banner que decía vivan los mutantes. Se recopó. Y mirá que lindo que es esto. Mirá que épico. Eso es re cute. Y yo pensaba que el futuro está salvado cuando vi que estaba viendo cómics. Porque se copan, boludo, con esas cosas. Ahora empezó vuelta el juego. Chupan a la puto. Terminó el juego. Qué raro. Pone pausa. Buuuu. Si no... Si la juventud se pusiera a leer cosas viejas, vas a ver que les va a gustar. Yo con mis alumnos de dibujos tuve que eran nenes chiquitos de unos 11 años. Ponele. Y se recopan, boludo. ¿No vieron que habían el dibujito de los X-Men de los 90? No, qué cosa. Les ponés en YouTube y les encanta. Dicen, no, mirá que buenos personajes, mirá que buenos trajes. Siempre. Es que los pibes no se fijan. Ay, esta animación no me gusta. El pibe le ponés cualquier cosa y le huele a la cabeza, boludo. Y sí, en especial si son cosas buenas, papá. Ay, bueno. Y son cosas muy buenas. Deberíamos parar de grabar acá porque lo estamos repitiendo. Sí, porque vamos a jugarlo de nuevo. Y podemos estar hablando de los X-Men toda la vida. Así que, bueno, larga vida a los clásicos X-Men. ¡Chabilityht print! Saludos. Taranasana charging el Dell. ¡Tarana! Buoooooooom. tomalari самogot ise suena Gracias por ver el video.